... Contanos cómo se ha podido vivir estos 50 años, cómo lo vivieron ustedes de allá. Muy trabajado, pero creo que cuando uno ve los promedios se da cuenta que realmente... ...todo ese esfuerzo se ve reflejado en los precios. Sí, sí, sin duda. La verdad que conforme, muy contento con el resultado del remate... ...fue... ...era un remate numeroso, porque entre las dos razas había 80 toros... ...y casi 170 vientres, o sea, son 250 animales, pero cuando en una tarde es un número. Estamos acostumbrados por ahí a los remates grandes, digamos, siempre lo hicimos... ...pero bueno, este era el número 50, había situaciones especiales, como que estábamos... ...en distintos lugares, había que estar muy conectados entre todos, ¿no? Por suerte, ya venimos con un poquito la gimnasia del tema del remate virtual y eso... ...pero bueno, tenían que pasar algunas cosas, digamos, de logística y de comunicación... ...para, digamos, que no te pasen cosas raras, digamos, y bueno... ...por ahí siempre algo te pasa, pero no, salió bien, participó gente de muchas provincias... ...eso también fue buenísimo, vamos a repartir genética por un montón de rincones de la Argentina... ...y bueno, todo eso está bueno, ¿no? Estuvo bueno realmente. Una cosa importante es cuando uno vende, vamos a decir, vender 80 toros... ...pero de todos tenías algo para decir, ¿no? Lo que quiere decir que hay para compartir, creo que, mucha información... ...bueno, eso creo que es muy destacable, lo quisimos hacer así también... ...o sea, nos preocupamos, digamos, cuando esto iba a pasar hace un año o un año y pico atrás... ...ponerle, cuando decidimos, che, va a ser el remate, 50 años... ...o sea, cuando empezamos a planificar todo eso, le digo, bueno, vamos a hacer un remate... ...que podamos llevar un grupo de animales lo mejor posible, lo que mejor tengamos en ese momento... ...y con toda la información, digamos, entonces viste que estaban todos con datos de carcasa... ...los DEP eran no solo de crecimiento de fertilidad y de materno, sino también en todas carcasas... ...o sea, tratamos de darle a la, digamos, a nuestra clientela y a criadores nuevos que se acercaron... ...porque tuvimos así gente, criadores nuevos que vinieron y compraron... ...toda la mayor cantidad de información posible. Te voy a decir algo que me sorprendió y yo, para preguntarte a vos... ...¿cómo se siente cuando alguien de la raza califica al Brangus como un Brangus elegante? Digamos, realmente, ¿qué se siente el haber conseguido eso dentro de la raza? Hoy llegamos a los corrales con uno de los representantes, con el doctor Molinari... ...con el representante de Colombo, que está mucho, él maneja mucho de todas las partes... ...si querés, de la venta de Genet y eso, o sea, José, viste, sabe mucho de animales estos, de Pedrie... ...y cuando íbamos por el cuarto corral de Toro me dice, che, dice... ...usted tiene una característica del Brangus, usted en la cabeza, tiene una clase, los animales... ...y creo que eso debe ser que iba a ser Víctor hoy, digamos, ¿no? Pero está bueno. O sea, que te identifiquen con algo está bueno, yo siempre digo. Por ahí a lo mejor no podés estar de acuerdo después con lo que uno hace, ¿no? Pero que uno tenga un tipo de animal, ¿viste? Eso está bueno porque quiere decir que uno está siendo más o menos lógico y coherente con lo que está criando. Después tenemos que ver cómo funciona eso o no, digamos, es otra cosa. Pero que estamos haciendo un tipo de animal se nota.